Vengo a hablarles de este libro Historia Oficial del Amor de Ricardo Silva Esto es la Historia Oficial del Amor de Ricardo Silva Historia Oficial del Amor de Ricardo Silva Romero Historia Oficial del Amor de Ricardo Silva es sin duda alguna de lo mejor que he leído en muchos años Es un relato muy íntimo de la vida en su familia que se entreteje con los principales momentos de nuestra historia en Colombia Nos ayuda a entendernos como sociedad, como familia, como amigos, como amantes como esposos, como hijos, como sobrinos Y tal vez por esto, por ese péndulo entre el mundo público y el mundo privado mi frase favorita, entre todas las frases maravillosas del libro que está lleno de epigramas de pequeños y grandes hallazgos es una en la que el narrador dice Las tres personas que saben quién soy cuando estoy solo Las personas que saben quién soy cuando estoy solo me parece a mí una de las definiciones más precisas de la familia, de lo que es ese círculo de personas que son a las que más queremos La historia familiar, emotiva, versus las contradicciones y la violencia de un país como Colombia, tejidas con una pluma maravillosa como la de Ricardo Silva hacen un libro que usted probablemente recordará para siempre Todo hombre merece una piedad, una madre que lo llore, cuando la noche no sea un fin sin un fracaso y ella está lista para él No sé si les ha pasado lo mismo que a mí que al leer un libro de Ricardo Silva Romero creen que están leyendo el libro que escribió un primo o el tipo que ha debido casarse con la hermana de ustedes o la mía Por eso es tan importante la historia oficial del amor Sobre todo por esa manera tan genuina de ser de Ricardo y de escribir La generosidad con que nos abre las puertas de su casa de su alma, de los entresijos, de su corazón de su familia y a la vez cómo va entretejiendo todo esto con la historia de Colombia esta historia contada de una manera tan cercana tan vívida, tal, en su propia piel me han parecido fascinantes Es uno de los libros más bellos que he leído últimamente y una de las exploraciones más certeras y también más conmovedoras de lo que para mí es la pregunta esencial del libro que es cómo llevar una vida decente en el sentido que George Orwell daba la palabra como llevar una vida buena sin herir a los demás y evitando ser heridos en un país tan violento tan mezquino y tan cruel como la Colombia de las últimas décadas Es una honestidad que se siente desde el principio y que es evidente y más allá de la técnica de escritura que también está y que también es deliciosa de leer de verdad lo más bonito de esta historia es que está escrita con las vísceras y las historias así son las que creo yo le cambian a uno la vida Y todos los pasos se escuchan toc, tac, toc, tac y el eco, eco hasta que cada quien se siente perseguido por sí mismo Es un alivio encontrar personajes como los de esta historia que hacen como que uno recupere la fe en la humanidad que uno piense, bueno, los buenos al final sí somos más los que nos esforzamos por vivir en el respeto y en la honestidad sí somos más y eso en momentos como este y los que ha pasado en la historia es como un bálsamo en medio del caos Es un libro donde se explora la sensibilidad donde se explora el amor a través de esos lazos que se crean en las familias que construimos o en las familias que heredamos y que finalmente nos llevan a corroborar que es en ellos, en estas personas con las que crecimos con las que nos relacionamos desde toda la vida donde se presentan donde se manifiesta el amor con mucha mayor contundencia con mucha mayor fortaleza Yo he notado un gran interés de Ricardo en contar la historia de personas decentes, íntegras en un mundo poco proclive a la honestidad y a la decencia Eso pues lo encarnan figuras como Andrés Escobar en Autogol o el loco Caca Negra o el mismo José Asunción Silva estos dos en el libro de la envidia y yo creo que en este libro uno puede rastrear ese interés que está básicamente basado en la historia de su familia en cómo estas personas han logrado triunfar incluso ser exitosas a su manera pues en una sociedad que invita al camino fácil Creo que está escrita de una manera maravillosa porque es un diario de vida es un diario que se escribe además como si comenzara hoy y terminara 60 años atrás recuperando a los suyos y volviéndoles la vida a través de la literatura que creo que es una de las lecciones más hermosas que nos deja esta novela Yo creo que para mí y para todos aquellos que conocemos en la vida real a algunos personajes de este libro es igual de significativo y igual de motivo leerlo como para las personas que no conocen a Ricardo y no conocen su universo porque sin importar si existan o no sin importar de dónde saca el material para crear estos maravillosos personajes uno se engancha con toda la humanidad que hay y toda la belleza que hay alrededor de los universos que él crea Ese heroísmo que es básicamente ser decente en Colombia está presente en este libro y a mí me resulta especialmente conmovedor Todo lo que se lee aquí es verdad que harto hemos hablado e investigado pero es también ficción porque nadie lo creería de otro modo Yo siento que Historia Oficial del Amor de Ricardo Silva Romero es un homenaje y un ejemplo a la valentía de un hombre que se atreve a hablar en nuestra cultura de la ternura que se atreve a ponerse vulnerable que se atreve a contarnos acerca de sus duelos de sus dudas de sus flaquezas de sus amores y de sus desamores recoge amplias reflexiones en lo social y en lo político pero nunca deja de lado o siempre trae hace un hace resaltar el amor de la familia el amor que se tiene en sus padres el apoyo y cómo permanecer unidos y atravesar los tiempos vencer los tiempos como todas las novelas de Ricardo Silva pues está muy bien escrita y sobre todo muy bien argumentada porque Ricardo además de novelista y literato pues es un pensador y a veces me atrevería a decirlo que también un gran ensayista tiene un suspenso extraordinario manejado con una gran habilidad por el autor y creo que Ricardo Silva Romero nos ha dado una novela que va a ser un hit de la narrativa latinoamericana yo recomiendo ciegamente la historia oficial del amor porque está llena de imágenes inolvidables y de frases que siempre se quedan en la memoria como logra Ricardo hacerlo siempre no solo en sus novelas sino en sus columnas es el libro familiar de un hombre que es parte de nuestra familia ah bueno se está feliz con lo que uno tiene y ese es un árbol de la vida y a mí me gustó tanto que yo ya tenía decidido tener un árbol que me lo tatué y pues yo aquí tengo la historia oficial del amor de donde vengo yo y también la historia política de Colombia que lo disfruten que lo disfruten la historia que lo disfruten de la historia donde venden a всё hasta que laiate a читatral que la historia de la historia que lo disfruten que lo hijo de la historia que lo disfruten que había una barrera que la historia de laени